Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre una parte de la colección que me han pedido bastante, ¿no? Y estamos hablando de Le Male, pero para ser más específicos, toda la colección de Navidad y vamos a ver si todas son iguales o cambia algo. Le Male Normal es un perfume muy, pero muy, pero muy conocido, ¿ok? Es un perfume que todo el mundo ha visto la icónica botella que tiene este perfume, el torso del maniquí, si lo quieres decir de esa forma. Este es un perfume que en lo personal lo que más se basa es una parte de menta, cardamomo, lavanda y muy por debajo de la mesa, que no es tan por debajo de la mesa, tienes esa parte de vainilla, maderas, ámbar y abatonca. Este perfume yo lo llegué a utilizar en su tiempo, lo veía en el baño de mi padre en aquellos tiempos y siempre tuve la intriga de este perfume. ¿Por qué? Porque yo veía la botella y se veía muy bonita. Entonces cuando fui creciendo lo fui utilizando, lo fui probando y me di cuenta que antes yo lo veía como un perfume perfecto, lo tenía todo. Pero sin embargo los tiempos han cambiado. La lavanda que contiene este perfume que es lo que yo más en lo personal me quejo y te estoy diciendo que si yo me quedara casi con una casa por el resto de mi vida sería toda la casa de Jean Paul Gaultier. Porque me atrevo a decir que no fue la primera que inició esta adicción, pero sí fue la primera que dije, oh, oh, qué gran fragancia, ¿ok? Por eso me enamoré tanto de esta casa y estuve terco de conseguirlos todos. Este perfume, como te dije, lo que más te vas a quejar, bueno, lo que más yo me quejo es que el perfume tiene esa parte de lavanda que ya no se huele natural, ¿ok? Es una lavanda que se huele muy pasada de moda ya, a decir verdad, ¿ok? Es un perfume que en estos tiempos este perfume ya no te lo recomiendo a no ser de que seas una persona mayor. ¿A qué tan mayor me refiero? Arriba de los 40 años se me hace que es una fragancia que puedes utilizar al diario sin problema. Pero en cambio, si eres una persona de los 40 para abajo, en mi parecer tú ya no debes utilizar esta fragancia. Por esa misma parte de lavanda que sí se te va a recordar a una barbería antigua. Pero este video no se trata de Le Male Normal. Se trata de las 5 ediciones de Navidad que han sacado, que en sí se llaman igual, nada más que al final le ponen la versión de Navidad del año en que fue lanzado. Bueno, fueron empezados en el 2017, tenemos 5, así que ¿qué te parece si empezamos con el 2017? Hemos estado probando estos perfumes para encontrar exactamente la diferencia que tiene cada uno de estos. Y te voy a ser sincero, muchos te van a decir, yo en Port Gaultier las ediciones especiales no cambian nada, no cambia gran cosa. Pero a decir verdad, no sé si es porque en el momento en que tienes todos lado a lado, ahí sí es cuando vas a notar la diferencia, ¿ok? Es un perfume que si un día hueles este y al día siguiente hueles la nueva, te vas a decir, ah, pues mira, no cambia bastante, ¿ok? Pero créeme que a diferencia de estarlos volviendo mano a mano, sí cambian las cosas. Y otra cosa muy, muy en clara que hay que tener es que la duración de algunos son mayores que la de otros. Como te dije, empezamos con la del 2017. ¿Cómo saber qué es la del 2017? Porque es la más simple de todas. ¿Por qué? Porque por debajo sigues teniendo el mismo color que tiene Le Male. Pero la diferencia es que ahora le pusieron una camisa pintada blanca junto con rayas rojas. En la parte de atrás simplemente tienes la camisa. En las notas en sí son las mismas notas, ¿ok? Tienes esa parte de menta, tienes esa parte de lavanda, incluso tienes esa parte de cardamomo, la parte de la vainilla y la parte del abatonca, cedro y notas de ámbar, ¿ok? Este perfume es un perfume que tú lo hueles y la primera nariz no vas a detectar gran cosa, a decir verdad. En la versión 2017, la mayor diferencia que vas a encontrar es que el perfume tiene esa parte de canela más resaltada. Eso es lo único que lo hace un poco más diferente de Le Male normal e incluso de las otras ediciones. Lo malo de este es que es el que menos dura, ¿ok? Es la versión 2017. No sé si tenga algo que ver el tiempo que los tuve guardados, pero a decir verdad, no creo, ¿ok? Este es un perfume que, como te dije, se basa un poquito más en la parte de la canela. Si tú lo tienes y lo hueles de golpe, no esperes que contenga mucha canela porque la verdad es que no. En cambio, si tú hueles estos dos a la par, sí vas a esperar un poco más de canela en este que en este, ¿ok? Hay que tener bastante en cuenta eso. Pero en sí, el perfume, pues, no dura nada. De hecho, dura menos que la versión normal y tiene esa parte de canela un poco más resaltada. La versión 2017, en mi parecer, es una opción que no deberías de tener a no ser de que quieras tener toda la colección. Y ahora nos pasamos al del 2018, que este es algo que, la verdad, sí tiene un poco más de diferencia que los demás. ¿Cómo saber qué es la versión 2018? Es porque en el suéter vas a tener un fleco de nieve. En cambio, la versión, la nueva del 2021, dice Jim Paul y, pues, la 2018 tienes un fleco. Si te preguntas, por abajo la misma botella sigue teniendo, pues, las líneas de LMAO. Pero ahora tenemos un suéter muy bonito. Este perfume, la mayor diferencia, sigue teniendo lo mismo. Sigue teniendo esa parte de menta, lavanda, bergamota, cardamomo, canela incluso. Y esa parte de sándalo junto con la vainilla. La mayor diferencia que tiene este, y es el que más diferencia va a tener de todos, es que este tiene comino. ¿Ok? Es la mayor diferencia que tiene. Y, a decir verdad, este es un perfume que cuando tú lo hueles, sí te sigue recordando al mismo LMAO. O sea, es igual, es casi idéntico. Pero la mayor diferencia es que tiene una parte un poquito más picosa. O sea, no lo suficiente como para decirte el perfume es picoso, porque la verdad no, pero sí tiene esa parte un poquito más picosa. Esa es la mayor diferencia que tiene la versión 2018. Al igual, este, pues, también no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no tiene la gran duración que debe de tener. Y, pues, tampoco es un, o sea, no es uno malo, pues. Es lo mismo, pero con una parte un poquito más picosa que solo lo vas a notar si lo hueles lado a lado. Y, ahora, seguimos con la edición 2019. La edición 2019 es la botella toda blanca. Incluso te puede recordar a Fleur Duhamel. Y tenemos las líneas en color rojo con una bufanda de tela, mi amigo. Este perfume, la mayor diferencia que tiene es que el perfume es un poco más dulce. Y, además de tener esa parte un poco más dulce que tiene, tiene la parte de la bergamota un poquito más salida, ¿ok? Este perfume es un poco más cítrico, sí, y en mi parecer le bajaron un poquito más al nivel de la canela. En sí, como te estoy diciendo, el perfume se huele igual, a no ser de que lo huelas lado a lado. Porque eso es muy común en los perfumes de Jean Paul Gaultier. Por ejemplo, hay muchas versiones que tú las hueles y, oh, me recuerda mucho a este, o este se parece bastante a este, o este se parece bastante a este. Pero ya que los hueles lado a lado, te das cuenta que, no, sí cambia algo, una pequeña cosa. Pero si no los tienes al lado a lado, no lo vas a llegar a detectar. Entonces, la versión 2019 se va un poquito más por la parte de la bergamota. Y también tienes un toque, casi nada, de un perfume más dulce. Esa es la mayor diferencia. Y ahora seguimos con el que más vale la pena, si te soy sincero, que es la versión 2020. La versión 2020 tiene la mejor duración de todos, ¿ok? Es un perfume que incluso le gana el email normal. Bueno, es el mismo perfume, pero pues con otra botella más bonita. Incluso le gana a la duración de este, ¿ok? Es el que más te va a durar, la versión 2020. Y la mayor diferencia es que cuando tú lo huelas, el perfume tiene la parte de menta más destacada todavía. Y para destacar todavía más, tienes esa parte de cardamomo, ¿ok? Este perfume es el que más te recomiendo, la verdad, tiene mayor duración. La proyección es la misma, igual que la estela, pero ahora tienes esa parte de cardamomo un poquito más resaltada. Que si a mí me preguntas, pues obviamente es más deliciosa. Y también tienes esa parte de menta un poco más destacada. Y para terminar, tenemos la versión de este bonito año, que fue el 2021. Este perfume es, bueno, la botella en sí es la misma. Sigues teniendo el suéter que de hecho se siente de bastante calidad. Y ahora tenemos Jean Paul Gaultier en el suéter. A diferencia del 2018 que tenías un copo de nieve, ahora tienes pues el nombre de la marca. Este perfume es, mira, cuando lo hueles, huele igual. Lo más diferente es que la flor de naranjo sí está un poquito más resaltada. Incluso el cedro sí está un poquito más resaltado. Pero de ahí en fuera el perfume es muy, muy idéntico, ¿ok? Este es un perfume que al igual tampoco lo recomiendo. Si ya tienes Lemei normal, te voy a ser sincero, no compres ninguna de las ediciones de navidades. Pero si no tienes Lemei normal y quieres obtener Lemei normal, te recomendaría que te fueras por la versión del 2020. La verdad es la mejor opción. Tiene la parte del cardamomo un poco más destacada junto con la menta. Y recuerda, si tú hueles estos perfumes, que hueles este un día y luego hueles este otro día y luego hueles otro otro día. Obviamente no vas a notar la diferencia, ¿ok? Son perfumes, son fragancias que los tienes que oler lado a lado para poder notar la diferencia, ¿ok? Te lo digo porque eso es lo que tuvimos que hacer. Duramos varios tiempos, varios días probando cada uno de los perfumes en diferentes partes del cuerpo. Pero esta fue la edición navideña que tuvimos de Jean Paul Gaultier, ¿ok? Estos perfumes, como te dije, en mi vida no hay que hacer de ellos. Aunque ya no soy tan fanático del Lemei normal por la parte de la lavanda, todavía lo he llegado a utilizar, todavía me gusta. Es la mejor opción ahorita en el mercado, la verdad es que no. Hay muchísimas, pero muchísimas mejores versiones, las cosas como son. Y pues eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo, recuerda dame like o dislike, ya tú sabes que yo no me agüito. Así que ahí nos vemos.